¿Cómo influye el traslado a otro país en mi derecho a la prestación por desempleo? ¿Está pensando en trabajar en otro país de la Unión Europea? Si es así, ¿sabe que tiene garantizado su derecho a percibir el subsidio de desempleo? Como Diana, que es maltesa. Ha trabajado en Malta durante tres años, pero ahora quiere adquirir experiencia en el extranjero. A través de la oficina de empleo local, responde a una oferta en la República Checa. Aceptan su solicitud y se traslada a Praga. Le encanta vivir en Praga y todo va bien hasta que al cabo de diez meses, la empresa quiebra y Diana se queda sin trabajo. Se inscribe en una oficina de empleo checa y solicita allí su subsidio de desempleo. Recuerde, siempre hay que registrarse como desempleado y solicitar la prestación en el último país donde se ha vivido y trabajado. En el caso de Diana, la República Checa. Pero cuidado, se aplican normas específicas para las personas que trabajan en un país y residen en otro. Cada país tiene su propia normativa nacional respecto al subsidio de desempleo. Por ejemplo, la legislación checa exige una cotización de al menos 12 meses en los dos años previos. Como Diana solo ha trabajado allí diez meses, no tiene derecho a cobrar la prestación si se toma como base solamente su trabajo en la República Checa. Aquí es donde interviene la normativa de la Unión Europea. La normativa de la Unión Europea obliga a los organismos de cada país a tener en cuenta la cotización en otros estados miembros, además de Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Como Diana ya había trabajado durante tres años en Malta, en realidad sí cuenta con los años de cotización necesarios para cobrar el subsidio de desempleo en la República Checa. Gracias a la normativa de la Unión Europea, quien se desplaza por el territorio de la Unión no se encuentra en peores condiciones que quien ha trabajado siempre en el mismo país. Al cabo de un par de meses de buscar trabajo en la República Checa, Diana se da cuenta de que tiene más probabilidades de encontrar trabajo en Finlandia, donde hay más demanda de su especialización. La legislación de la Unión Europea ofrece la posibilidad de seguir cobrando el subsidio durante tres meses con una posible prórroga a seis, mientras se busca trabajo en otro país de la Unión Europea. De modo que Diana obtiene una autorización de la Oficina de Empleo Checa. Se traslada a Finlandia y se inscribe en una oficina de empleo local. Al cabo de unas semanas encuentra trabajo en Finlandia y se instala allí. La legislación de la Unión Europea ofrece a los desempleados la oportunidad de buscar trabajo en otro país sin perder su derecho a cobrar la prestación de la seguridad social. Coordinación de la Seguridad Social. Europa es su terreno de juego. Gracias. Gracias. Gracias.